PANDA POP RADIO.COM Pasa que llevas 18 años sintonizándome en la radio, pero es la primera vez que hablamos, Daniel. Así es. Ay, qué parmada, no un beso. No, me escucha a mi esposa, es decir que soy puñado. ¿Qué tiene? Somos cuates, ¿no? Vamos a hacer el estilo argentino, se lo vemos de besito, ahora, vamos. ¿Qué onda, Daniel? ¿A quién contorremos, Daniel? Oye, quiero hacer una broma a mi hermano. ¿Se llama? Se llama Ricardo. Ricardo, ¿y qué bromita para Ricardo? Fíjate que él se separó en el mes de enero. Orale, ¿después de cuántos años? Después de, híjole, como 13 años, como 15 años, más o menos, ¿eh? ¿Y eso qué pasó? Mira, ciencia cierta no lo sabemos. Él y Bianchi Néstor hoy dejaron hasta primera vez que regresó, que porque le habían vaciado su casa y que se habían ido con sus hijos. No manches, o sea, la exmujer llegó, vació la casa, pero la vació todo completamente. Completita, completita. ¡Guau! Y se llevó hasta los hijos, claro. Se llevó a los hijos, él empezó a meter demanda y todo. El chiste es para no hacerte la larga, que ante el juez, los niños no quieren estar con su mamá, ellos quieren estar con su papá. Pero, ¿por qué, dice ante el juez? O sea, en realidad, los hijos sí quieren estar con su papá. Así es, así es. Oye, ¿pero qué le hizo Ricardo a su ex para que no solamente le vaciara la casa, sino le prohíba ver a sus hijos? Pues yo digo que hay mucho, hay problemas de alcoholismo, yo diría, bastante. Por ahí va la broma, por ahí va la broma. Y bueno, ¿y de qué se trata la bromita? Mira, que le llamaras, que le hablas de parte de su... ¿Qué le dice acá? Ajá. Que te hagas pasar por el licenciado, ponte tú el nombre, te gustes. Ok. Ajá. Y que le digas que has estado haciendo averiguaciones, que has venido acá, a donde vives, aquí en Santa Fe. Averiguaciones en Santa Fe. Ajá. Parte jodida, supongo. No, en el pueblo. Ok, en la zona de Santa Fe. Ajá. Y que le digas que lo has observado, que la educación que le están dando a sus hijos, o sea, se la pasa tomando diario. A ver, pero espérate, ¿pero no los hijos dijiste que estaban con la mamá? No, se quedaron con su papá, con el juez. Ellos dijeron que ellos quieren estar con su papá. Ah, te entendí al revés. No, quieren estar con su papá. Ok, a ver, antes de que sigas con la historia, nombres y edades de los niños. Gabriel. Ajá. Tiene 12 años. Ajá. De hecho, ayer fue su cumpleaños. 12 o 13 años. ¿Y qué estudia? Estudia la secundaria, segundo de secundaria. ¿Segundo de secundaria? En la secundaria. En la secundaria. En la sec... Ok, ¿y el otro? Y la niña se llama América. Ok. Pero le puede decir Mary para evitar el América, ¿no? Sí, la neta, sí. La antigacho le dio una cosa, seguro. ¿Qué edad tiene? Ella va en quinto año de primaria y tiene 10 años. 10 años. Ok. Ok. No sé si que le metas calambrotes, ¿no? De que, pues, deje de tomar, que... Es más, que tiene que presentar a los niños mañana. Tú dime ahí cuál es tu juzgado. Va a caer, va a caer, va a caer. A ver, espérame, sí, sí, sí. Pero, espérate, aquí el problema es que tu hermano sigue tomando, Ricardo. Así es, así es. ¿A qué se dedica? No trabaja, él es contador, pero desde enero no quiere trabajar. Se lo lleva de... ¿Y qué mantiene a Gabriel y a América? Tiene un carrito y hace viajesitos de taxi pirata. Y eso fue así, ganándose 100 pesitos diarios, pesos felices. Ok, trabajo informal. Porque estaban casados este Ricardo y... Sí, estaban casados por el civil, así es. ¿Leticia? Sí, así es. ¿Y ya se divorciaron? Eh, no. Están peleándose, está lo de la custodia de los niños. Todavía le sigue... Ella lo sigue demandando todavía por la custodia de los... Oye, ¿y Leticia no sabe si ya tiene otra pareja? Eh, no, no sabía, ¿eh? O sea, que las malas lenguas no han hablado. Sí, no. Ok, ¿y a qué se dedica ella? ¿Leticia? Ella, mira, ella dejó de trabajar desde como a los... Cuatro años de que se casaron, pero ella trabajaba de vendedora. Ajá. Ahorita sé que ya está trabajando, pero no sé exactamente de qué, ¿eh? Ok. ¿Pues sí? O sea, que como para ofrecerle un bar o Leticia a este Ricardo. Ándale, ándale, podría ser por ahí. No, 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 te pregunto, es que podría ser, pero si no tiene que caerse muerta, pues ¿cómo? No, pero ella que le ofrezca dinero por los... Tú, siendo tu licenciado, ofrecesle dinero a él, te doy tanto por los niños. ¿Cuántos serían? ¿Cuántos? ¿Cuántos te pregunto? No sé, este... ¿20 mil? No, 50. Ay, güero. Ok, bueno, ahora sí, siguen platicando. Ah, y te digo, más que nada eso, que no le pone atención a los niños. Él dice que... Él dice que es el mejor papá del mundo y pues no es cierto, digo. Digo, yo sí quiero, así que entre en razón. Por eso es la broma, pero para que haga con Quintia también, que se ponga la pila. Ok, o sea, tú al final quieres esto, una moraleja. Dicierle, hermano, no chifles que es cantada, o sea... Exacto. Pues sí, falló la relación, pero pues ponte las pilas, porque independientemente de que no se vaya al bújero, él pues también está Gabriel y está América de pan. Así es, mira, no te la... no te voy a dejar mentir. Ayer fue el cumpleaños de Gabriel y el señor todavía sigue tomando. Ahorita acaba de llegar y ya está dormido. O sea, obviamente lo vamos a despertar, ¿verdad? Bueno, pues ya está. Está, creo que está. Así que, señores, preparados, porque en directo desde el Pan de Go Center, las bromas están en el Panda Show. Hola, soy Miguel Pizarro, y saludo a todos los amigos de Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Vamos a hablar un poquito así, si te parece. Solo vamos a hablar un poquito, todo un nuevo, así. Bueno. Podemos verlo. Porque, bueno, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Ricardo, por favor. Sí, permítame un segundo, por favor. Muchísimas gracias. Ahora, ¿quién es quién? Írtela, ¿quincuza? Sí, mete ahí los papeles y después te vas a la décima. En la décima podemos meter, no directamente... Gabi. ...en el Ministerio Público, dile que hablas de mi parte. Ahí vamos a poder hacer entrega de... ... Oye, hijo, le hablan a tu papá, que un licenciado. ¿Parecente? ¿A un licenciado? No sé. A lo de ti. ... No tienes que irte rapidito. el documento y el sello de firma de recién termino de llamar si bueno el señor Ricardo licenciado Juan Manuel Martínez hablo representando a la señora Leticia ¿cómo está usted? bien ¿cómo le ha ido señor? que bueno, ¿cómo están los muchachos? bien, bien, bien Gabriel en la secundaria que bueno, mire tengo una diligencia me ha contratado y estamos llevando el caso de su esposa actualmente porque todavía no sale la demanda de divorcio como usted lo sabe la señora Leticia y nos encargó desde hace algún tiempo estamos llevando unas diligencias referente al seguimiento de sus dos menores hijos de Gabriel y de América 12 y 10 años respectivamente hemos denotado y esto es como un arma ante el juez que sabemos que independientemente que no tiene pues obviamente la situación moral de y la figura ¿no? de poder estar con sus hijos también la situación económica porque hemos podido percibir y obviamente documentar que usted no tiene un oficio solamente un oficio pues irregular donde usted a través de un automóvil un taxi pirata usted cuando no está en la situación etílica o ingiriendo bebidas alcohólicas pues es cuando sale usted a ganarse el sustento para poderle llevar algo a la boca estos dos pequeños menores ¿verdad? es por eso que en nombre de mi representada Leticia me ha pedido tener un acercamiento como usted sabe tenemos obviamente las diligencias estamos llevando todo conforme la ley pero me pidió tener un acercamiento ¿de qué se trata? señor lo que quiere lo que quiere es la recuperación de sus dos mejores niños porque sabemos de antemano y el pleito independientemente que lleve un poquito de tiempo sabemos que las autoridades nos van a otorgar la custodia de los dos menores tanto de Gabriel y tanto de América entonces en un acto de buena voluntad lo que pretende mi representada es poder llevar un acuerdo en el cual de una forma voluntaria a través de un conducto que le platicaré el poder llevar un buen arreglo para que los dos menores regresen a la custodia de la señora Leticia ¿me ha entendido? pues no bueno ¿será que su estado de veridad no se lo permite? no, no, no no, no ¿será que los grados de alcohol no le permiten? no, no, no se lo leo con respeto se lo leo con respeto no, con respeto no, se lo leo con mi licenciado porque sabemos que su grado de alcoholismo y el vicio que ustedes tienen tienen esta enfermedad a mí no me falta el respeto no, no le estoy faltando el respeto señor sabemos que el alcoholismo es una enfermedad usted es una persona enferma con eso no le estoy faltando el respeto dígame si yo le falto el respeto o digo algo que le incomode dígamelo pero no me ataque porque en ningún momento le estoy diciendo pinche borracho o algo que le moleste no le estoy diciendo que usted es un enfermo de alcoholismo y eso lo tenemos documentado y son de las pruebas que tenemos para presentar pero en ningún momento le estoy faltando respeto por favor no ahora sí que lo hay que arzar este tipo de información ahora que es lo que quiere y pretende mi cliente usted sabe ella sabe que su situación personal su situación económica no es la más lo más concluente como usted sabe ella es una excelente madre y lo que pretende no sí excelente madre sí bueno déjeme terminar déjeme terminar por favor los hijos no quieren estar por ella con ella ¿por qué? ¿por qué? porque ahí le voy a decir por qué le voy a explicar por qué todo tiene un por qué porque la señora lo que quiere es la educación de sus menores usted no les ha libertado usted lo que les da es divertinaje ese es el problema ya se han los usted y yo somos jóvenes a mí no me está esfregando bueno mi cliente le está ofreciendo treinta mil pesos para que usted de forma voluntad señor desde hace cuánto tiempo no los tiene juntos no 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 a ver a ver vamos a poner las cosas claro estoy grabando toda la llamada muy bien y usted está en su derecho como yo también estoy en el mío mi representada en ningún momento está hablando de una compra de una permuta mi cliente está hablando de una ayuda para que usted tenga que tragar no sea infeliz eso es lo que pretende mi clienta no 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 miente la madre porque yo solamente soy el medio para hacer la negociación por eso a mí mismo me está chingando cabrón imagina usted me miente a la madre por ser el representado donde la señora quiere quitarle quiere quitarle lo muerto de hambre imagínese con esos 30 mil cuántos cartones de cerveza se puede comprar carajo si usted es un alcohólico cuántos pomos se puede comprar ¿eh? cuántos pomos bueno háblale cuántas cervezas bueno yo le estoy yo le estoy diciendo en buenos términos háblale háblale lo que quiere mi representada la señora es ayudarle para que ese dinero usted lo utilice para su recuperación y para que tenga que comer ah bueno a cambio de esto a cambio de esto ella lo que quiere es recuperar la custodia de sus menores porque aparte por él le corresponde permítame darle permítame darle un consejo personal tarde o temprano la custodia va a estar con mi clienta ah bueno qué bueno no me dé el avión te por ocho no me dé el avión te por ocho tu pinche madre no me dé el avión te por ocho yo le estoy hablando bien correctamente le estoy ayudando déjame como un amigo échale 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 con 30 mil pesos va a poder comer tres veces al día carajo échale pues piense razone puede cambiar ese todo jodido que tiene ese verde horrible no sé ni siquiera quién le hace la parada con eso échale pues razone que ese alcohol que usted lleva en la sangre échale pendejo ni siquiera trabajo con el pinche pero échale no no discúlpeme pero yo tengo todo documentado échale ese color verde botella no ajá y de seguro lo tiene verde botella porque con eso se identifica y siente que va en un pomo no ándale no puede ser de verdad que usted esté tan envenenado y principalmente tan cegado donde sus hijos sus menores gabriela y américa van a tener un mejor futuro la señora trabaja es productiva y usted imagina estar derrimado con sus padres que futuro le puede dar a estos menores razone señor razone mi cliente la señora que quiere es ayudarle entiéndate por ocho reprimido es una ayuda no sé por qué usted la quiere rechazar o acaso tuvo a sus hijos una borrachera o con ellos se pone a chupar si los quiere como compañeros de farra así es sea estúpido no sea estúpido si pendejo véalo por un futuro y por un porvenir de los menores carajo si 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 usted puede atenderse esa enfermedad llamada alcoholismo ni siquiera porque ni siquiera ha pedido o ha recurrido a una ayuda piensa en ellos no en usted yo le hago la invitación señor a que se quite el egoísmo piensa en gabriela piensa en américa piensa en sus hijos en gabriela pendejo es gabriel que mejor que bueno más pendejo que usted imagina estoy hablando con usted ya me pegó lo borracho ya me pegó lo borracho y lo pendejo imagínese nada más para que vea para que no veas el gran alcoholismo que tiene semejante briagoberto usted se debe llamar así piensa en gabriel piensa en américa piensa en su futuro piensa en el medio donde va a crecer carajo en el pueblo de santa fe por favor puro delincuente piensa en lo está bien que me grabe y lo invito a que lo edite y la suba a las redes sociales póngale letritas como video de y todo hágalo hágalo usted me ayudaría en este caso pero esto no lo exime de su responsabilidad que tiene como padre porque usted con ese espejismo de alcohol no le permite ver más allá carajo 50 mil es lo más que puedo negociar ya se quedó dormido alcohólico y el alcohol le nubla las neuronas estoy hablando estoy hablando Ricardo invito invito un pomo de menos oye antes aguantó la cruda pero te diste cuenta cuántas veces me mentó la madre sí sí estoy perdiendo oye Daniel espérate soy sensible está bien que es una broma pero se siente gachupito y luego que te la mienten con ese grado etílico qué onda con tu hermano te digo está rudo porque no te vas ahí entonadón oye sí pues de hecho estaba ya echando la recuperación ahí en su cuarto sí 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 con qué pretexto le puedes llamar con qué pretexto le puedo llamar le voy a decir si quieres le digo que me marcaron a que me marcaron a mi que me marcaron a mi celular lista Leticia ok ¿tú cómo te iba a decir Leticia? mira me llevaba muy bien de hecho por así que somos comandes somos compadres ya sé güey ya sé que te habló Leticia espérate a ver si te late mi idea adelante que te habló Leticia porque obviamente tiene el abogado Martínez ¿sí? este como no acepta ella te pidió decir ¿sabes qué? mira yo quiero recuperar a mis hijos ajá en nombre del amor que tuve con con Ricardo yo lo que menos quiero es yo lo que menos quiero es perjudicar a tu hermano no quiero no quiero yo lo único que quiero es recuperar a mis hijos pero él no entiende por eso me divorcié de él es un tonto es un brito o me ayudas a convencerlo a que me regrese a mis hijos y que acepte ese dinero para que se trate lo voy a hundir en el tablo te late que ella te habló para darte esta explicación órale órale o esta solicitud que intervinieras porque pues si no va a estar ok aguanta un segundo voy a la pausa comercial dolor y la desesperación de la llamada que recibió tu hermano Daniel de seguro ya está chupando ya te dieron algún tip ya está aquí su hijo conmigo le regresó el teléfono le dijo no me pasen ninguna llamada pero está que se lo lleva si hacemos lo que quedamos o no ok pero tú así bien espantado o sea te habló a ti este Leticia directamente para pedirte que intervinieras y que aceptara que era lo mejor para él que no quiere perjudicarlo órale paso quien no acepte pues obviamente va con todo con lo de la ley y lo va a dejar no solamente en la calle lo va a meter al tam la actual listo ok vamos a ver como reacciona en directo desde el Panda Cool Center las bromas están en tu radio para toda la gente del Panda Show como están un fuerte abrazo de parte de su amigo peruano y al marco bromas excelente más papá más bueno 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 yo soy yo soy yo por favor por favor ¿estás ahí mismo en la casa? si yo estoy con mis papás ahorita pero él vive en el aquí bueno 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 ¿qué onda? bueno bueno que la chingada que te doy 30 mil por tus hijos y que no dice que dice que te das 50 mil 50 mil pesos pero saliente mañana que si no que si no te vas a meter una broncotota y déjale eso o sea el susto que te va a llevar mi mamá o sea si llega a pasar algo ellos ellos mañana ellos mañana vienen con todo pero no no hace igual que un cabrón que me habló no sé como que licenciado y que te hablo que dice que te tienen investigado que te han grabado me describió me describió ahorita todo 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 y a mí lo que me realmente la verdad me preocupa es que la que va a llevar la consecuencia de mi mamá o sea haber salido me la quedo me la quedo allá en Toluca pero yo la neta la neta para no meter mi bronca yo si le aceptaba los 50 así ya daban los 50 no animales no y le dí y le dí y le dí y vamos a las 10 si no te la van a andar a caer como ve porque me dice que si que onda que si volvías a hablar otra vez con tu licenciado ya nomás que si no aceptan la lana para que ya damos este de indicaciones de que onda para que tú le digas a tu licenciada que onda que te llame ahorita pero para que se pongan de acuerdo pero quien por eso su licenciado de neti pero es que no me habló un güey así como que muy pinche así como que una hace como un pinche discurso así como grabación y es que le estoy hablando no sé qué y que la chingada y que le ofrezo 30 mil pesos por sus hijos y que no sé qué pues yo estaba dormido y si te fue y digo ah chinga pues que onda no que pinche taxi y que el carro verde y que la chingada y que de hecho mira ahorita me está llegando un mensaje y dice que que se hace pues hablar con su licenciado ahorita que te llama y ahorita pues ah chinga dije ah chinga pues haga haga que me quede así como que es broma o qué onda dije si no pero a mí la verdad me tiene espantado eso que mañana va a hacer un despapalle que van a terminar llevando a los niños y la que la va a llevar a las consecuencias del niño más pero por qué no 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 pues porque ellos dicen que tienen todas las pruebas en su puerta que te llaman ahorita pues dile que me llaman en el celular ah está a dormir está a dormir bien ¿pero no estáis el primero? ¿sir da? sí ah va por el padre que te marco ahorita a ver bueno 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 no manches está bien borracho si te digo que pasa Y aquí, platícame, ¿cómo cada cuándo toma? Como que diario se evita sus cinco cervecitas, sus chelas. ¿Neta? En serio, neta. Y aparte, como dice, el licenciado se escuchaba como una grabación. Me cae que sí anda bien, bien. Sus cinco chelas diario. Exacto, cinco mínimo. Y hay un día, dos días a la semana, ¿cuántos que realmente se embriaga? ¿Cuántos más o menos en promedio? ¿Que tome? Sí, que se ponga hasta las manitas. Viernes, sábados y domingos. ¿Cómo cuánto toma? Pues, ¿qué tomará? Si toma un buen cerveza y tequila, si se avienta varias cervecitas y unos dos tequilitas, yo creo. Oye, ¿y si le pone tensión a tus sobrinos o no? ¿O nada más es tenerlos por tenerlos? Pues, yo, para mí es tenerlos por tenerlos. Por eso, por eso quiero que, terminando la broma, de ahí, Michio, la mano, haciéndole que te pongan las pilas y no los quieres perder, porque no entiende. ¿Y de dónde saca el dinero para las chelas, güey? Pues, ya sabes que, para los amigos, chelas sí hay, pero para comida no es. Y de menos sí convive con Gabriela y con, perdón, con Gabriela y con América. Así es. ¿Sí convive con ellos? Muy poquito, muy poquito. Ellos se la pasan aquí, luego encerrados. Y se la pasan más en la tienda de la güera. Ahí, parece su casa, en la mentira, la famosa tienda de la güera de la estima. Y, pero no es nadie familiar. ¿Perdón? ¿No es familia la güera? No, no es familiar, no, 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 pero parece como mayo, pero... ¿Qué hacen ahí en la tienda de la güera? Nada, ahí le está ayudando, ahí luego acomodando los refrescos, las cervezas, por el cartón, así, hay un ayuntamiento. O sea, chalanea, ¿los dos? Exacto. No, nada más, no, en este caso, los niños se la pasan encerrados aquí en la casa. Ah, ¿tú te refieres a Ricardo? Sí, yo me refiero a Ricardo. No, no, los niños van a la escuela y de la escuela se quedan encerrados. O sea, no conviven con su papá, muy poco. Entonces, ¿para qué los quiere temer, güey? Usted es lo que yo mismo, no me explico. Pues nada más por fregar, ¿no? Así es. Bueno, pues va el licenciado, ya rugiste, marcamos las bromas aquí. Contáctanos en arroba quiero una broma. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Bueno, vamos a llamarle. Vamos a ver. A ver si contesta. Bueno, sí, ¿no? Porque se escucha bien esto. Bueno. Sí, bueno, buenas noches. Nuevamente, licenciado Juan Manuel Martínez. Bueno, recibí un comunicado de parte de mi cliente, la señora que me volvió a comunicar. Al parecer tuvo una conversación con una persona sobria, pensante, consciente que al parecer es su hermano. En la cual, pues obviamente tuvo ahí una conversación. Me pidió que me comunicara nuevamente con usted. Ya le puse a detalle la conversación que tuvimos. La forma tan, pues digo, tan triste que usted tuvo. Bueno, pues refíjese con un sabor. Bueno, bueno, al grano, ¿qué se te ofrece? A ver, no me hablen ese tono. ¿Por eso qué se te ofrece? Que le urge tomarse su cerveza o cuál es el problema. Ah, sí, 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 sí. Bueno, ¿qué es el problema? Yo estoy tratando de ser prudente, congruente en tener y sostener una conversación. Ah. Es que, carajo, no se puede así. Bueno, ¿qué se te ofrece? Bueno, como usted sabe, y según tengo entendido que tuvo una comunicación con una persona pensante, que no es usted, claro está, ¿verdad? Una persona sobria, que claro que no es usted, al parecer es su hermano. ¿Me está escuchando? Sí. Dios, por favor, póngame atención. Si el problema es una cerveza, yo la invito para que me escuche. Pero vamos a dialogar. Carajo. Si quiere voy a la tienda de la güera. Al fin que es bien conocido, ¿no? Al fin que es bien conocido, ¿no? Ay, te espero porque va a haber trompo. ¿O será porque le dije que le iba a invitar una chela? Marcamos, marcamos, encariente, marcamos. Bromas. Ah, estoy pobrecito de este cuate cuando sepa que es broma, quien sea, ¿cómo se va a ponerlo? Hijo. ¿Qué inconsciencia de este tipo? Bueno. Bueno. Sí, dígame. Nuevamente me vuelve a cortar la comunicación. Es la segunda vez que lo hace. Bueno, bueno, ¿qué se te ofrece? Es que qué poca madre tiene usted. Bueno, ok. No entiende mi postura y para lo que estoy hablando y aquí estoy representando, carajo. Ajá. Y aquí se trata de defender y ver el futuro de Gabriel y de América. Ajá. No sea usted pendejo, carajo. Mi cliente le ofrece 50 mil pesos para que usted firme de forma voluntaria y le regrese a sus hijos menores donde tienen que estar, que es con su madre. Sí, no, ya, ya, yo voy en camino para la PES. No se preocupe. No le estoy escuchando. ¿Me puede hablar, por favor, de una forma decente? Que ahorita ya voy camino a la PES. Yo estoy grabando todo, ¿eh? Aquí están diciendo... Voy a volver a la PES. ¿Y qué va a arreglar usted? Ah, sí. Si tiene todas las amenazas que me estás haciendo. Estas no son amenazas, por favor. Sí, ah, ok. 50 mil pesos y un cartón de cervezas. ¿Cómo me mientes? La madre no inventa. A ver, yo le miento a la madre. Usted es el que me está ofendiendo, carajo. Sí, nos vamos a ir. No entiende que la PES no lo van a sacar de borracho. ¡Adiós! ¿Y a qué va la PES? ¡Reto! En lugar de ir al Ministerio Público, no sé, a la PES. Le voy a decir, oiga, ¿por qué no va mejor a la trip? A la PES. No manches, está cañón. Creo que ya se va a salir Panda, ¿eh? Porque la termine sí, se va a salir peor, ¿eh? Neta, se va a salir. Le marco, le marco, le marco, le marco, le marco, le marco. Ya la cierro, la cierro. Las bromas en el Panda Show. Mmm, bromas. Le voy a ofrecer los 50 mil, unas chelas y un PES. Va. ¿Qué? ¿Podemos hablar? Sí, no, no, no. ¿Podemos tener una buena conversación? No, 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 ahorita voy para allá. 50 mil pesos, cartón de cervezas y... Hola. No, voy para allá. A ver, le voy a hacer una pregunta, solamente última. Antes de vernos en tribunales, porque realmente creo que no podemos llegar a un buen arreglo. Una pregunta solamente, señor. No, mi hijo no vale. ¡Una pregunta solamente! Sí, dime. ¿Cómo se oye el Panda Show, que es una broma? ¡A toda máquina, baboso! ¡A toda máquina, madre! ¡A toda máquina, madre! Estás en las bromas del Panda Show. ¡A toda máquina, baboso! ¿Quién dice la pinza, broma? Ricardo, Ricardo, ahora tu hermano el Panda, güey, chupándose. ¿A dónde andas? ¿Tu broma te hizo tu hermano el Danny Boy? ¡Qué mal pedo, eh! No manches, mi mano está pinche chorriendo. No, voy a hacer más bien que qué buen pedo. ¿Traes una, compadre? A ver, Ricardo, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó con esta broma? No, pues, ni te digo. ¡Te pregunto! ¡Te pregunto! ¡Ya te paro, cargé, te me iba a dar ahorita, eh! ¡Es que paro, cargé, con él! Aquí está, Danny Boy. ¿Te la cerramos la broma porque ya te estamos saliendo, no? ¡No, están cabrones, güey! A ver, aquí está Daniel. Daniel, aquí está tu hermano, dile por qué la broma. ¿Qué onda? No manches, no manches, güey. No, ya estamos saludando, cabrón. O sea, hasta cerré la casa ya, dije, le dije, me siento un cabrón de rojo, que madre, digo. Digo, no, chinguen. No, 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 el detalle de la broma, chiqui, sí tiene un fondo. ¿Qué? ¿Te pongan las pilas contigo? No, 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 yo, como le dije. Ellos te quieren un buen, un buen. No, no, ni por cincuenta mil pesos los dejo, no, ni madre, digo. No, pero, me la aplicaron chido. Oye, 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 Ricardo. Yo te voy a hacer una pregunta. Que lo digo en buena onda, ¿no? Eso. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¿Para qué me invitan? ¿Para qué me invitan? Bueno, pero, esta piste, bro, me la tienen que grabar. Oye, oye, Ricardo, ¿sí grabaste o no grabaste? No, sí, estaba grabando una parte y otra no, pero digo, no, 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 pero ya estaba bien desesperado. Oye, pero, pero, espérate, Ricardo, la neta aquí lleva un trasfondo y según me platicaba, Danny Boy, tu hermano, y tu familia, que también se había de la broma, desgraciadamente a partir de enero, sufriste un revés en tu vida. Después de algunos años o muchos años, creo que 15 como para ser exactos, pues de repente llegas a tu casa y, y la encuentras vacía, ¿no? Ah, no, sí. Y bueno, de ahí se viene una situación, pues, penosa, una situación difícil, donde, pues, viene una situación legal, los niños deciden quedarse contigo, pero, pero aquí la realidad, según me platica Daniel, es que tú estás en una depresión. Estás en una situación difícil, en donde vives por vivir, sigues chupando por chucar, y tus hijos, ¿por qué motivo los tienes? ¿Por qué está Gabriel y por qué está América contigo? Digo, te pregunto. Ellos quieren estar conmigo y la verdad, yo estoy luchando por ellos, ¿no? Y siendo con mis 15 taxis tirata de verde y la quijada. Pero mira, qué padre, si realmente quieren estar tus hijos contigo, porque te aman. Sí, no, sí, la verdad, yo, o sea, también ahorita viven. Pero, ¿dónde está el ejemplo, Ricardo? O sea, ellos pudieron. Ahorita, ahorita la grabación, bueno, lo puse al cabo y también estaba bien espantado, ¿no? Indiscutiblemente de lo que me estás platicando, independientemente de que si trabajas o no, ellos necesitan de su padre, ellos necesitan. De un ejemplo, necesitan de un perreo. No, yo creo que quiero llorar, yo creo que estoy bien asustado. Llora, güey, si quieres llorar, pues llora. Estaba bien asustado, los hijos. Lloraré, a lo mejor con las lágrimas se te sale el alcohol, güey. No, cuál. No, por eso vas a dejar de ser hombre, pero yo espero que entiendas, Ricardo, el trasfondo de esta broma. No solamente, Daniel, lo que quiere es fregar por fregar. Lo que quiere decirte es, hermano, despierta. Despierta porque te necesitamos la familia, pero principalmente que, más que te necesite la familia, te necesitan tus hijos. Necesitan ese ejemplo, ver ese, ese guerrero, tener esa figura. No solamente donde vean un padre trabajador, emprendedor, sino también un padre que, que quiera convivir con ellos. Claro, claro. Yo le he preguntado a Daniel, dime la neta y hablemos de cuáles. ¿Convives con tus hijos? Sí, no, siempre. Sí, sí, ¿cómo? Sí, sí, ¿cómo? No, 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 sí, estoy del tiempo con ellos, la verdad. ¿Difiere con lo que me comenta Daniel? ¿Difiere? De repente, de repente, pusimos mis chelas y pusimos de primo y... ¿Cómo qué? ¿Los chelas de repente? ¿De vez en diario? No, 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 no. No. Sí, el sábado ganaron las chivas y el viernes venía el fin de semana. O sea, siempre vas a tener un pretexto. Pero bueno, según me dice Daniel, que mínimo te vientas cinco chelas al día. No, 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 no. Antes, antes y yo, o sea, ya no. Ahora resulta que Daniel es un mentiroso. No, pero estás equivocado, Daniel, ¿eh? O sea, es una santa palomita. De repente, se echas sus chelas. Sí, yo soy chelero y me sigo una, dos. Pero pues, saloneando, leándole, haciéndole de todo. Pero, Ricardo, mientras no aceptes la verdad y la situación de tu vida, mientras no venga el reconocimiento, pues claro que no, pues vas a estar bien. Sí, sí, sí. Pero si realmente no te importas tú, ¿qué te importen tus hijos? ¿O no, Ricardo? Ahora sí me voy a tener una pinza de cerveza para la tina. Ahora el pretexto es, no, 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 ahora me voy a echar una chela para el espanto de la ropa. No, 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 no. Y al rato para, no. Ya estaba dormido. No, pues ya, 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 ya. Vamos con la güera. Vamos con la güera. Vamos con la güera. Vamos con la chela. No, no, pues este no entiende, Daniel. Digo, por más que todo hay pretexto, hay justificación. ¿Cómo tiene un porqué? Pues está cañón, Daniel. O sea, ¿qué está? Pues mira, hermano, si quieres seguir en la basura, pues sigue. No, pues es la neta, güey. Es la neta. No, ya. No, 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 no lo conoces. No, sí, ando a la temblan ahorita, no, sí, 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 porque me llevo y dije, ¿a qué engaste? Me dan 30, luego 50, dije, no, ni malo, eso no vale mi tiempo. Ya. Bueno, pues dile por qué la brumita ya cierra aquí con tu hermano. Perde, por favorcito. La broma, ponte las pilas, ponte las pilas con tus hijos. Ellos te aman, te aman, no sabes cuánto te quieren. En verdad, ponte las pilas, bájale a tu cotorreo y sabes que cuentas conmigo para lo que sea. No, no es conmigo, igual con toda la familia. Y aquí soy el pinche Panda Show ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ahora resulta Que yo soy acá el gacho ¿No? Estoy nervioso No tienes remedio No tienes remedio, Ricardo ¿Ya abriste la chela o no? No, estoy sembrado aquí afuera de la casa No En fin, pues ojalá te vaya muy bien ¿Me está escuchando? Sí Por favor, póngame atención Si el problema es una cerveza Yo la invito para que me escuche Pero vamos a dialogar Carajo Si quiere voy a la tienda de la güera Ahí te espero Al fin que es bien conocido, ¿no? Ay, te espero Porque va a haber trompo ¿O será porque le dije Que le iba a invitar una chela? Marcamos, marcamos En caliente, marcamos Bromas Estoy pobrecito de este cuate Cuando sepa que es broma Quién sabe cómo se va a poner Hijo ¡Sí! ¡Qué inconsciencia de este tipo! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Sí! Sí, dígame Nuevamente me vuelve A cortar la comunicación Es la segunda vez que lo hace Bueno, bueno ¿Qué se te ofrece? Es que qué poca madre tiene usted Bueno, ok No entiende mi postura Y para lo que estoy hablando Y aquí estoy representando, carajo Ajá Y aquí se trata de defender Y ver el futuro De Gabriel y de América Ajá No sea usted pendejo, carajo Mi cliente le ofrece 50 mil pesos Para que usted firme de forma voluntaria Y le regrese a sus hijos menores Donde tiene que estar, que es con su madre Sí, no, ya Ya, ya Yo voy en camino para la P No te preocupes No le estoy escuchando ¿Me puede hablar, por favor De una forma decente? Que ahorita ya voy Camino a la P Y estoy grabando todo, ¿eh? ¿Vuelve en la P? ¿Y qué va a arreglar usted? Ah, sí Si tiene todas las amenazas Que me estás haciendo Estas no son amenazas, por favor 50 mil pesos Y un cartón de cervezas ¿Cómo mientes? La madre no inventa A ver, yo le miento Usted es el que me está ofendiendo, carajo Sí, nos vamos a ir No entiende que en la P No lo van a sacar de borracho ¡Eso! ¿Y a qué va la P Reto? ¡Ah! En lugar de ir al Ministerio Público No sé A la P Le voy a decir Oiga, ¿por qué no? A mejor a la trip A mejor a la No manches Creo que ya se va a salir Porque la termine Se va a salir pero Le marco, le marco, le marco Ya la cierro Las bromas en el Panda Show Bromas Le voy a ofrecer los 50 mil Unas chelas y un 10 Va ¿Podemos hablar? Sí, no, no, no ¿Podemos tener una buena conversación? No, no, no 50 mil pesos, cartón de cervezas Hola No, voy para allá A ver, le voy a hacer una pregunta Solamente último Antes de vernos en tribunales Porque realmente creo que no podemos Llegar a un buen arreglo Una pregunta solamente, señor Una pregunta solamente Sí, dime ¿Cómo se oye el Panda Show? ¿Qué es una broma? ¡A toda máquina, baboso! ¡Qué es la madre! ¡Qué es la madre! ¡Estás en las bromas del Panda Show! ¡Qué es la pinza, chorro, me dios, caro! ¿Quién es la pinza, broma? ¡Ricardo! 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 Ahora tu hermano el Panda, güey ¡Chupándose! ¿A dónde andan? ¿De eso tu broma? ¿De eso tu hermano el Danny Boy? ¡Qué mal pedo, eh! ¡No manches! ¡Maldas pinces chorriendo! ¡No! ¡Voy a hacer más bien que qué buen pedo! ¡Traes una, compadre! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, que ya está pasando por los pinches cigarros y él casi ni fumó y vale madre. A ver, Ricardo, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó con esta broma? ¡No, pues, ni te digo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué presión! ¡Ya con quien te paro, cargé, te me iba a dar, ahorita! ¡Qué bueno, cargé, cariño! Aquí está Danny Boy. ¿Se la cerramos de broma porque ya te estamos saliendo, no? No, están cabrones, ¿eh? A ver, aquí está Daniel. Daniel, aquí está tu hermano, dile por qué la broma. ¿Qué onda? No manches. No manches, güey. No, ya estaba sacudando, cabrón. O sea, hasta cerré la casa ya, dije, le dije, le dije, le dije, me siento un cabrón de rostro que madre. Le digo, no, pingen. No, 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 el detalle de la broma, a ver, chiqui, sí tiene un fondo. que se pongan las pilas contigo no, 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 no ellos te quieren un buen un buen mil por cincuenta mil pesos los dejo, no, ni madre no, pero me la aplicaron chido oye, oye, oye Ricardo yo te voy a hacer una pregunta que lo digo en buena onda, ¿no? eso, si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? 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 esa pinta, bro, me la tienen que grabar oye, oye, Ricardo ¿sí grabaste o no grabaste? no, sí, estaba grabando una parte y otra no pero digo, no, 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 pero yo estaba bien desesperado oye, pero, pero, espérate, Ricardo la neta aquí lleva un trasfondo y según me platicaba Danny Boy tu hermano y tu familia, que también se había de la broma desgraciadamente a partir de enero sufriste un revés en tu vida después de algunos años o muchos años creo que 15 como para ser exactos pues de repente llegas a tu casa y y la encuentras vacía, ¿no? claro, sí y bueno, de ahí se viene una situación pues penosa una situación difícil donde pues viene una situación legal los niños deciden quedarse contigo pero pero aquí la realidad según me platica Daniel es que tú estás en una depresión estás en una situación difícil en donde vives por vivir sigues chupando por chucar y tus hijos ¿por qué motivo los tienes? ¿por qué está Gabriel y por qué está América contigo? digo, te pregunto ellos quieren estar conmigo y la verdad yo estoy luchando por ellos, ¿no? y siendo con mis 15 taxis tirasa de verde y la pero mira qué padre si realmente quieren estar tus hijos contigo porque te aman sí, no y la verdad yo está camino a esta vida pero ¿dónde está el ejemplo Ricardo? o sea pandapopradio.com ahí está Dani de Sola Dani buenas noches ¿qué tal mi buen panda? ¿cómo estamos? buenas noches bien a toda máquina ¿y tú Dani boy? eso todo mi panda hasta que se me hace voy a llamarte ¿cuánto tiempo intentando Daniel? ¿qué te crees que tengo 18 años escuchándote y es la primera vez que mando un correíto y aquí estamos ay qué bonito o sea que llevas 18 años sintonizándome en la radio pero es la primera vez que hablamos Daniel así es ay qué padre mandame un beso no me escucha mi esposa es decir que soy puñada ¿qué tiene? somos cuates ¿no? vamos a hacer el estilo argentino saludamos de besito ahora vamos ¿qué onda Daniel? ¿a quién contorremos Daniel? oye quiero hacer una broma a mi hermano ¿se llama? se llama Ricardo Ricardo ¿y qué broma para Ricardo? vete que él se separó en el mes de enero ¿cuántos años? después de híjole como 13 como 15 años más o menos ¿eh? ¿y eso qué pasó? mira ciencia cierta no lo sabemos él vivía en Querétaro y de buenas a primeras que regresó porque le habían vaciado su casa y que se habían ido con sus hijos como de no manches o sea la ex mujer llegó vació la casa pero la vació todo completamente completita completita wow y se llevó hasta los hijos claro se llevó a los hijos él empezó a meter demanda y todo el chiste es para no hacerte la larga que ante el juez los niños no quieren estar con su mamá ellos quieren estar con su papá así es así es oye pero ¿qué le hizo Ricardo a su ex para que no solamente le vaciar a la casa sino le prohíba ver a sus hijos pues yo digo que hay mucho hay problemas de alcoholismo yo diría bastante por ahí va la broma por ahí va la broma y bueno ¿y de qué se trata la bromita? mira que le llamaras que le hablas de parte de su que le dice acá que te hagas pasar por el licenciado ponte tú el nombre te gustes ok ajá y que le digas que que has estado haciendo averiguaciones que has venido acá a donde vives aquí en Santa Fe averiguaciones en Santa Fe ajá en la parte jodida supongo no en el pueblo ok en la zona de Santa Fe ajá y que le digas que lo has observado la educación que le están dando a los hijos o sea se la pasa tomando diario a ver pero espérate pero no los hijos dijiste que estaban con la mamá no se quedaron con su papá con el juez ellos dijeron que ellos quieren estar con su papá ah te entendí al revés no quieren estar con su papá ok antes de que antes que sigas con la historia nombres y edades de los niños gabriel ajá tiene 12 años de que ayer de que ayer fue su cumpleaños 12 o 13 años y que estudia estudia la secundaria segundo de secundaria segundo de secundaria en la secundaria en la secundaria en la secundaria ok y el otro y la niña se llama américa ok no le puede decir mary para evitar el américa si la neta si a ti gacho le dio una cosa azul si américa que edad tiene ella va en quinto año de primaria y tiene 10 años 10 años ok no sé si que le metas calambrote no de que pues deje de tomar que es más que tiene que presentar a los niños mañana tú dime su juzgado va a caer va a caer va a caer espérame si si pero espérate Aquí el problema es que tu hermano sigue tomando, Ricardo Así es, así es ¿A qué se dedica? No trabaja, él es contador, pero desde enero no quiere trabajar ¿Y qué mantiene a Gabriel y a América? Tiene un carrito y hace viajesitos de taxi pirata Y eso se hace, y ganándose 100 pesitos diarios, pesos feliz Ok, trabajo informal ¿Estaban casados este Ricardo y mi amiga? Sí, estaban casados por el civil, así es ¿Leticia? Sí, así es ¿Y ya se divorciaron? No, están peleando, lo de la custodia de los niños Todavía los sigue demandando todavía por la custodia de los niños Oye, ¿Y Leticia no sabe si ya tiene otra pareja? No, no sabría O sea que las malas lenguas no han hablado Sí, no Ok, ¿y a qué se dedica ella? ¿Leticia? Ella, mira, ella dejó de trabajar desde como a los cuatro años de que se casaron Pero ella trabajaba de vendedora Ajá Ahorita sé que ya está trabajando, pero no sé exactamente de qué Ok O sea que como para ofrecerle un bar o Leticia a este Ricardo Ándale, ándale, podría ser por ahí No, 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 te pregunto, es que podría ser, pero si no tiene que caerse muerta, pues cómo No, pero ella que le ofrezca dinero por los... tú siendo tu licenciado ofrézale dinero a él, te doy tanto por los niños ¿Cuánto sería? ¿Cuánto? ¿Cuánto te pregunto? No sé, este... ¿Veinte mil? No, cincuenta Ay, güero Ok, bueno, ahora sí, siguen platicando Ah, y te digo, más que nada eso, que no les pone atención a los niños Él dice que... Él dice que es el mejor papá del mundo y pues no es cierto, digo Digo, yo sí quiero, ahora sí que entre en razón, por eso es la broma, pero para que haga con quinta también hay que se ponga las pilas Ok, o sea, tú al final quieres esto, una moraleja A decirle al hermano, no chifles que es cantada, o sea... Exacto Pues sí, falló la relación, pero pues ponte las pilas, porque independientemente de que no se vaya al bújero, él pues también está Gabriel, está América de panillo Así es, mira, no te la... no te voy a dejar mentir, ayer fue el cumpleaños de Gabriel Y el señor todavía sigue tomando, y se acaba de llegar, y está... ya está dormido, o sea, obviamente la única de esta tarde Bueno, pues ya está Está, creo que está Así que, señores, preparados, porque en directo desde el Pandego Center, y las bromas están en el Panda Show Hola, soy Miguel Pizarro, y saludo a todos los amigos de Panda Show Las bromas en el Panda Show Vamos a hablar un poquito así, si te pareces, una cosa broma, que todos los dos así Buenas noches Bueno, podemos verlo, porque, bueno, sí, buenas tardes Buenas tardes Buenas noches, Ricardo, por favor Sí, permítame un segundo, por favor Muchísimas gracias Ahora, tienes que irte a la quincuza, ¿sí? Mete ahí los papeles, y después te vas a la décima Él vive en el pincuza ¿Qué onda? Dice mi esposa que también estoy de arrimado Bueno Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Bueno, bueno, ¿qué quieres decir? Oye, ¿qué onda? Me acaba de decir Leticia Ah, chinga Sí, neta, neta, pero... Pero yo digo que sí viene cabrón a la cosa, ¿eh, güey? Pero es que ahorita me habló un güey que no sé qué Que la chingada, que te doy 30 mil pesos por tus hijos y qué No, dice que te da 50 mil, 50 mil pesos Pero saliente, mañana, en fa Que si no, que si no, te vas a meter una broncotota y déjale eso O sea, el susto es que te va a llevar mi mamá O sea, si llega a pasar algo Ellos, ellos mañana, ellos mañana vienen con todo, ¿eh? Pero, no, 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 recuerda que un cabrón que me habló, no sé Como que el licenciado y que te hablo que... Sí, que son brotes, que tu taxi, que la chingada, esa chingada Dice que te tienen investigado para tomar un botón Que te han grabado Debo ver, así me lo dijo Leti O sea, me describió ahorita todo, 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 todo Y a mí lo que realmente la verdad me preocupa Es que la que va a llevar las consecuencias de mi mamá O sea, por haber salido, pues me la quedo allá en Toluca Pero, este... Yo a la neta, a la neta Para no meter mi bronca, yo sí le aceptaba los 50 Así, ya dame los 50 No, animales, no, no Y vamos a las de la chingada, si no te la van a dar caer ¿Cómo ves? Porque me dice que si, que qué onda Que si volvías a hablar otra vez con tu licenciado ya nomás Que si no, se está la lana Para que ya no se te dé indicaciones de qué onda Para que tú le digas a tu licenciada qué onda Que te llame ahorita Para que se pongan de acuerdo ¿Pero quién? Por eso su licenciado de neti Pero es que no, te digo, me habló un güey así como que muy pinche Así como que una... Así como que era como un pinche discurso, así como grabación Y es que le estoy hablando no sé qué Y que la chingada y que lo ofrezo 30 mil pesos por sus hijos Y que no sé qué Pues yo estaba dormido Y si te trae Y digo, ah chingada, pues qué onda, no Que pinche taxi Que el carro verde Que la chingada De hecho, mira, ahorita me está llegando un mensaje Y dice que qué onda Que si, que si hace, pues habla con su licenciado ahorita Que se llama Y ahorita, pues, ah chinga, diga Ah chinga, pues, ah, ah, ah Que me quedase como que es broma O qué onda, dije Sí, no Pero a mí, la verdad me tiene espantado eso Que mañana va a hacer un despa-palle Que van a terminar llevando a los niños Y la que la va a llevar a las consecuencias del niño más Pero por qué, no, 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 no Pues porque tienen, ellos dicen que tienen todas las pruebas en su puerta Que no me venido, que te llamen, que te llamen ahorita Pues diré que me llamen, ¿verdad? ¿Estás a dormir, estás a dormir bien? ¿Pero estás, no estás imprimido, tu celular? Sí Ah va, por el padre que te marco ahorita, va Bueno Bueno Bueno, bueno No manches, está bien borracho Sí, te digo, ¿qué pasa? Y aquí, platícame ¿Cómo, como cada cuándo toma? Debe sentirlo Como, como, como que, como que diario se avisa sus cinco cervecitas, sus chelas ¿Neta? En serio, neta Oye, entiende como dice Y licenciado se escuchaba como una grabación Me cae que si anda bien bien Sus cinco chelas diario Exacto, cinco mínimo Y hay un día, dos días a la semana ¿Cuántos que realmente se embriaga? ¿Cuántos más o menos en promedio? ¿Qué tome? Sí, que se ponga hasta las manitas Viernes, sábados y domingos ¿Cómo cuánto toma? Pues, ¿qué tomará? Pues, si toma un buen cerveza y tequila Si se vienta varias cervecitas Y unos dos tequilitas, yo creo ¿Y si le pone atención a tus sobrinos o no? ¿O nada más es tenerlos? Pues, yo, para mí es tenerlos por tenerlos Por eso, por eso quiero que Terminamos la norma de inicio de la mano Haciendale que te pongan las pilas Si no los quieres perder, porque no entiende ¿Y de dónde saca el dinero para las chelas? Pues, ya sabes que Para los amigos, si en las si hay Pero para comida no es Y de menos si convive con Gabriela Y con, perdón, con Gabriela y con América Así es ¿Si convive con ellos? Muy poquito, muy poquito Ellos se la pasan aquí, luego encerrados Y se la pasan más en la tienda de la güera Ahí, parece su casa en la mente La famosa tienda de la güera de la esquina Y, pero no es nada familiar ¿Perdón? ¿No es familia la güera? No, no es familiar, no, no, no Pero parece como mayo, pero ¿Y qué hacen ahí en la tienda de la güera? Pues nada, él está ayudando Ahí luego acomodar Que los refrescos, que las cervezas Vete por el cartón Así, ayudo O sea, chalanea Los dos Exacto No, nada más No, en este caso Los niños se la pasan encerrados Aquí en la casa Ah, ¿tú te refieres a Ricardo? Sí, yo me refiero a Ricardo No, los niños van a la escuela Y de la escuela Se quedan encerrados O sea, no conviven con su papá Muy poco ¿Entonces para qué los quiere tener, güey? Pues tengo que yo mismo No me explico Pues nada más por fregar, ¿no? Así es Bueno, pues va el licenciado Ya rugiste Marcamos las bromas aquí Contáctanos en arroba Quiero una broma Las bromas en el Panda Show Mmm, bromas Vamos a llamarle Vamos a ver A ver si contesta Bueno, sí, ¿no? Porque se escucha bien Me dice todo Bueno Sí, bueno, buenas noches Nuevamente, licenciado Juan Manuel Martínez Ah, qué sorpresa Bueno, recibí un comunicado De parte de mi cliente La señora Que me volvió a comunicar Al parecer Tuvo una conversación Con una persona Sobria Pensante Consciente Que al parecer es su hermano En el cual Pues obviamente Tuvo ahí una conversación Me pido que Me pido que me comunicara Nuevamente con usted Ya le puse A detalle La conversación Que tuvimos La forma tan Pues digo Tan triste Que usted tuvo Prefírese con Bueno, al grano ¿Qué te ofrece? A ver, no me hablen Ese tono ¿Le urge tomarse Su cerveza? ¿O cuál es el problema? Ah, sí, sí, sí Bueno, ¿qué es? ¿Cuál es el problema? Yo estoy tratando De ser prudente Congruente En tener Y sostener Una conversación Ah Es que carajo No se puede así Bueno, ¿qué se te ofrece? Bueno Como usted sabe Y según tengo entendido Que tuvo una comunicación Con una persona pensante Que no es usted Claro está, ¿verdad? Una persona sobria Que claro que no es usted Al parecer es su hermano Razone Que ese alcohol Que usted lleva En la sangre Échale, pendejo Ni siquiera Ni siquiera Trabajo en el pinche Pero échale No, no, discúlpenme Pero yo tengo Todo documentado Ah, échale Ese color verde botella, ¿no? Ajá Y de seguro Lo tiene verde botella Porque con eso Se identifica Y siente que Va en un pomo, ¿no? Ah, ándale No puede ser de verdad Que usted esté Tan envenenado Y principalmente Tan cegado Donde sus hijos Sus menores Gabriela y América Van a tener un mejor futuro La señora trabaja Es productiva Y usted imagina Estar de arrimado Con sus padres ¿Qué futuro le puede dar A estos menores? Sí, sí Échale Razone, señor Razone Mi cliente La señora Que quieres ayudarle Entiéndate Por ocho reprimido Es una ayuda No sé por qué Usted La quiere rechazar ¿O acaso Tuvo a sus hijos Una borrachera? ¿O con ellos Se pone a chupar? Sí ¿Los quiere como Compañeros de farra? Así es ¡Sea estúpido! ¡No sea estúpido! Sí Véalo por un futuro Y por un porvenir De los menores ¡Carajo! Sí, sí, sí Usted puede atenderse Esa enfermedad Llamada alcoholismo Ni siquiera Porque ni siquiera Ha pedido O ha recurrido A una ayuda Piensa en ellos No en usted Yo le hago la invitación Señor A que se quite el egoísmo Piensa en Gabriela Piensa en América Piensa en sus hijos En Gabriela Pendejo es Gabriel Qué mejor Qué mejor Qué bueno Más pendejo Que usted Imagina estoy hablando Con usted Ya me pegó lo borracho Ya me pegó lo borracho Y lo pendejo Imagínese nada más Para que vea Para que no veas El grado de alcoholismo Que tiene Semejante Briagoberto Usted se debe llamar así Sí, sí, sí ¿Ya acabaste? Piensa en Gabriel Piensa en América Piensa en su futuro Piensa en el medio Donde va a crecer Carajo En el pueblo de Santa Fe Por favor ¡Puro delincuente! Piénselo Está bien que me grabe Y lo invito a que lo edite Y la suba a las redes sociales Póngale letritas Como video de Y todo Hágalo Hágalo Usted me ayudaría En este caso Pero esto No lo exime De su responsabilidad Que tiene como padre Porque usted Con ese espejismo De alcohol No le permite A ver Más allá Carajo 50 mil Es lo más Que puedo negociar ¿Ya se quedó dormido Alcohólico? Dale Te dejo ¿Y el alcohol Le nubla las neuronas? Estoy hablando Estoy hablando ¡Ricardo! ¡No! ¡Invito Un pomo De menos Oye Antes aguantó La cruda Pero te diste cuenta Cuántas veces Mementó la madre Sí Sí Estoy perdiendo Oye Daniel Pérate Soy sensible Cuando no me sube Cuando no me sube Está bien Que es una broma Pero se siente Y luego Que te la mienten Con ese grado Etílico ¿Qué onda con tu hermano? No inventes Pobrecito Te digo Está rudo ¿A poco no te vas Allí entonadón? Oye Sí Pues de hecho Estaba ya echando La recuperación Ahí en su cuarto Sí 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 ¿Con qué pretexto Le puedes llamar? ¿Con qué pretexto Le puedo llamar? Le voy a decir Si quieres Le digo Que me marcaron Que me marcaron Que me marcaron A mi celular Vista Leticia Ok ¿Tú cómo te llamas Leticia? Mira Me llevaba muy bien De hecho Por así Que somos comandes Somos compadres Ya sé Güey Ya sé Que te habló Leticia Espérate A ver si te late mi idea A ver Que te habló Leticia Porque obviamente Tiene el abogado Martínez Sí Este Como no acepta Ella te pidió Decía ¿Sabes qué? Mira Yo quiero recuperar A mis hijos Ajá En nombre del amor Que tuve con Ricardo Yo lo que menos quiero Es Yo lo que menos quiero Es perjudicar a tu hermano No quiero No quiero Yo lo único que quiero Es recuperar a mis hijos Pero él no entiende Por eso me divorcié de él Es un tonto Es un brito O me ayudas a convencerlo Que me regrese a mis hijos Y que acepte ese dinero Para que se trate Lo voy a hundir en el tablo Te late Que ella te habló Para darte esta explicación Órale Órale Daniel De seguro ya está chupando No, no, no O sea que se lo lleva Que se lo lleva a FIFA ¿Ya te dieron algún tip? ¿Ya alguien? Ya me está Está aquí Fijo conmigo Le regresó el teléfono Le dijo No me cueste ninguna llamada Pero está que se lo lleva ¿Qué onda? ¿Si hacemos lo que quedamos o no? Sí Si quieres Entro yo Ok Pero tú así bien espantado O sea Te habló a ti Este Leticia Directamente Para pedirte que intervinieras Y que aceptara Que era lo mejor para él Que no quiere perjudicarlo Órale Paso Que no acepte Pues obviamente va con todo Con lo de la ley Y lo va a dejar No solamente en la calle Lo va a meter al tambo Exacto ¿Vale? Listo Ok Vamos a ver cómo reacciona En directo Desde el Panda School Center Las bromas están En tu radio Para toda la gente del Panda Show Como están Un fuerte abrazo De parte de su amigo peruano Y al margen Bromas Excelente Más papá Más Bueno 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 Llévalo Llévalo a tu papá Tiene que le hablo yo Soy yo Soy yo Áblame Por favor ¿Estás ahí mismo En la casa? Sí Yo estoy con mis papás ahorita Décima Podemos meter No directamente Gaby Dile que hablas de mi parte Y vamos a poder hacer Entrada El documento Oye hijo Hablan a tu papá Que un licenciado ¿Para licenciado? Que un licenciado No sé No tienes que irte rapidito Solamente el documento Y el sello De firmar De recién ¿Cómo no? Termino de llamarlo Sí Bueno Sí Señor Ricardo Sí Licenciado Juan Manuel Martínez Hablo representando A la señora Leticia ¿Cómo está usted? Bien Qué bueno ¿Cómo le ha ido señor? Sí Qué bueno ¿Cómo están los muchachos? Bien Gabriel en la secundaria ¿Verdad? Qué bueno Mire Tengo una diligencia Me ha contratado Y estamos llevando el caso De su esposa Actualmente Porque todavía no sale La demanda de divorcio ¿Verdad? Como usted lo sabe La señora Leticia Y nos encargó Desde hace algún tiempo Estamos llevando unas diligencias Referente al seguimiento De sus dos menores hijos De Gabriel y de América 12 y 10 años respectivamente Sí Hemos denotado Y esto es como un arma Ante el juez Que sabemos que independientemente Que no tiene Pues obviamente la situación moral De la figura ¿No? De poder estar con sus hijos También la situación económica Porque hemos podido percibir Y obviamente documentar Que usted no tiene un oficio Solamente un oficio Pues irregular Donde usted A través de un automóvil Un taxi pirata Usted cuando no está En la situación etílica O ingiriendo bebidas alcohólicas Pues es cuando sale usted A ganarse el sustento Para poder llevar Algo a la boca Estos dos pequeños menores ¿Verdad? Es por eso que En nombre de mi representada Leticia Me ha pedido tener un acercamiento Como usted sabe Tenemos obviamente Las diligencias Estamos llevando todo Conforme a la ley Pero me pidió Tener un acercamiento ¿De qué se trata? Señor señor De por voluntad propia Lo que quiere es La recuperación De sus dos mejores niños Porque sabemos De antemano Y el pleito Independientemente Que lleve un poquito de tiempo Sabemos que las autoridades Nos van a otorgar La custodia De los dos menores Tanto de Gabriel Y tanto de América Entonces En un acto De buena voluntad Lo que pretende Mi representada Es poder llevar Un acuerdo En el cual De una forma Voluntaria A través De un conducto Que le platicaré El poder llevar Un buen arreglo Para que los dos menores Regresen A la custodia De la señora Leticia ¿Me ha entendido? Pues No Bueno ¿Será que su estado De briadán No se lo permite? No 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 ¿Será que los grados De alcohol No le permiten? No 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 Se lo digo con respeto Se lo digo con respeto No Con respeto No Se lo digo con mi licenciado Porque sabemos Que su grado De alcoholismo Y el viso Que usted tiene Tiene esta enfermedad A mí no me falta El respeto ¿Sí? No No le estoy faltando El respeto Señor Sabemos que el alcoholismo Es una enfermedad Usted es una persona enferma Con eso No le estoy faltando El respeto Dígame si yo le falto Respeto Digo algo que le incomode Dígamelo Pero no me ataque Porque en ningún momento Le estoy diciendo Pinche borracho O algo que le moleste No Le estoy diciendo Que usted es un enfermo De alcoholismo Y eso lo tenemos documentado Y son de las pruebas Que tenemos Para presentar Ah bueno Ah pues que bueno Pero en ningún momento Le estoy faltando respeto Por favor no Ah pues que bueno Ahora sí que Lo has que inversar Este tipo de información Vale Ahora ¿Qué es lo que quiere Y pretende mi cliente? Usted sabe Ella sabe Que su situación Personal Su situación económica No es la más Pues la más congruente Como usted sabe Ella es una excelente madre Y lo que pretende No Sí Excelente madre Sí Bueno Déjeme terminar Déjeme terminar Por favor Los hijos No quieren estar por ella Con ella ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí le voy a decir ¿Por qué? Ah mira ¿Sabes qué? Le voy a explicar ¿Por qué? No No Todo tiene Todo tiene un por qué A mí no me está fregando Porque la señora Lo que quiere es la educación De sus menores Usted lo tiene No les da libertad Usted lo que les da Es divertinaje Ese es el problema Ah sí Qué divertida Usted y yo Fuimos jóvenes A mí no me está fregando Bueno Mi cliente le está ofreciendo Treinta mil pesos Para que usted De forma voluntad Señor ¿Y a mi hijo? Desde hace cuánto tiempo No los tiene juntos No, 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 no A ver A ver A ver Vamos a poner las cosas Estás grabando Toda la llamada Muy bien Y usted está en su derecho Como yo también estoy en el mío Mi representada En ningún momento Está hablando de una compra Ahora, ahora De una permuta Eso no, pero bien pendejo Mi cliente está hablando De una ayuda Para que usted tenga Que tragar No sea infeliz Si me vengas a tu madre Güey Eso es lo que pretende Mi cliente Porque te pagan A ti los treinta mil pesos No, no, no No me miente la madre Porque yo solamente Soy el medio Para hacer la negociación Por eso A mí no me está chingando No, imagina Usted me miente A la madre Por ser el representado Donde la señora Quiere quitarle Quiere quitarle Lo muerto de hambre Imagínese Con esos treinta mil ¿Cuántos cartones De cerveza Se puede comprar? Carajo Si usted es un alcohólico ¿Cuántos pomos Se puede comprar? ¿Eh? ¿Cuántos pomos? Bueno, háblale ¿Cuántas cervezas? Bueno, háblale Yo le estoy diciendo En buenos términos Háblale 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 Esto Ella lo que quiere Es recuperar La custodia De sus menores Porque parte por él Y corresponde Permítame darle Permítame darle Un consejo personal Tarde o temprano La custodia Va a estar Con mi clienta Ah, bueno Qué bueno No me dé el avión Te por ocho No me dé el avión Te por ocho Tu pinche madre No me dé el avión Te por ocho Yo le estoy hablando Bien, correctamente Y le estoy ayudando Dame como un amigo Échale, échale, échale Con treinta mil pesos Va a poder comer Tres veces al día Carajo Échale, pues Piense, razone Puede cambiar Su Ese todo Jodido Que tiene Ese verde Horrible No sé Ni siquiera Quién le hace La parada Con eso Échale, pues